Para publicar documentos dentro del espacio de aprendizaje en nuestro curso, lo primero que debemos hacer es ingresar al espacio de aprendizaje, dirigirnos a la unidad en la cual queremos publicar esos documentos. Hacemos clic allí dentro de esa unidad y nos van a aparecer dos botones. A través del botón azul puedo darle clic allí en agregar existente y nos va a aparecer la opción de arrastrar y soltar o examinar un archivo de nuestro computador. De esta manera a través de este botón examinar, vamos a hacerle clic allí y ubicar el archivo que queremos subir dentro del curso. En este caso voy a seleccionar este que dice M3L6. Voy a dar clic en abrir y de esta manera nuestro archivo queda publicado y visible dentro del curso. Fíjense que por defecto este documento se publica como oculto para que los estudiantes puedan visualizarlo. Yo debo prender esta opción de visible para los estudiantes para que ellos lo puedan visualizar. Al momento también de visualizarlo los estudiantes tienen esta opción de ampliar la pantalla para verlo en pantalla completa. Y aquí a través de este botón van a poder salir de la pantalla completa. De esta misma manera a través de este botón de agregar existente y examinando y ubicando el archivo que queremos publicar vamos a poder subir archivos de todo tipo. Archivos en Excel, archivos en PowerPoint, archivos en Word. Independientemente de cuál archivo estemos subiendo a través de esta opción, al darle clic en abrir y cargarlo, la plataforma va a convertirlo en un documento PDF. Es decir que estos archivos, el estudiante cuando lo descargue, lo va a descargar en formato de PDF. No en el formato original en el que estaba ese archivo al momento de subirlo. Fíjense que en este caso subí un documento de Word. Sin embargo, el documento de Word es convertido automáticamente a un PDF para que sea visualizable directamente desde la plataforma. Sin embargo, no siempre queremos este comportamiento, que la plataforma nos convierta, todos los documentos que subimos nos los convierta en un PDF. En estos casos de que queremos que el archivo que se suba sea un archivo editable que el estudiante lo pueda descargar y utilizarlo en su computador, no como PDF, sino como en el formato original, lo que podemos hacer es ir a la unidad, en este caso módulo 1, y darle clic en el botón crear nuevo. A través del botón crear nuevo, entonces yo puedo crear un documento HTML. Hacemos clic allí, y este documento HTML básicamente es una página HTML en la cual yo voy a poder publicar esos archivos y publicar también unas instrucciones asociadas a esos archivos. Por ejemplo, yo puedo colocarle actividad 1. A esta actividad 1 yo voy a colocarle una plantilla utilizando las opciones que me brinda la plataforma con respecto a plantillas predeterminadas, a través de este botón, en la parte derecha, y voy a decirle que yo voy a utilizar una plantilla básica, la plantilla número 4. Le voy a seleccionarlo, y automáticamente la plataforma me brinda una plantilla, una estructura con la cual yo simplemente tengo que editar los textos. Entonces voy a colocarle aquí, INS. En este caso, que estoy utilizando la plantilla, reemplacé los textos, y además coloqué una lista numerada con la cual voy a poder enlazar los documentos en el formato original. En este caso voy a enlazar un elemento de tipo Excel y un elemento de tipo Word. Entonces voy a seleccionar aquí la plantilla Excel, voy a darle dos puntos, y utilizando el editor de texto en la parte superior a través del botón Insertar Objetos, que es este que está aquí, voy a darle clic, y en la ventana que abre voy a seleccionar Mi PC. Seguidamente voy a seleccionar ese archivo Excel que voy a cargar en mi página, en mi documento en este caso voy a subir este documento Excel que está por aquí, que dice INSCRITOS. ¿Listo? Vamos a darle clic, abrir, cargar. Entonces aquí está mi plantilla Excel cargada en el formato original, en el formato Excel. Y voy a colocar una plantilla en Word, haciéndole clic de la misma manera, aquí en Insertar Objetos, Mi PC, seleccionar archivo, y voy a ubicar el documento en Word que deseo cargar. Simplemente le doy en Abrir, Cargar, me pido un nombre, Insertar. Entonces fíjense que de esta manera yo puedo enlazar mis documentos en el formato original a través de un documento HTML. Adicionalmente, utilizando las plantillas que me permite la misma plataforma Brightspace a través del botón en la parte derecha al lado del nombre, en el cual puedo elegir dentro de las 11 plantillas que se encuentran disponibles para darle una visualización todavía mucho más amigable, mucho más limpia, mucho más agradable para la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. Al finalizar, simplemente debo darle clic en el botón Guardar y de esta manera veremos cómo se ha creado nuestro documento HTML con las dos plantillas que he cargado. Si le doy clic en el Excel, entonces me va a descargar el Excel. Si le doy clic en la plantilla Word, me va a descargar el documento en el formato original de Word. A diferencia de las opciones que les había mostrado antes, que era a través del botón Agregar existente, en el cual se desplegaba el documento subido en un formato de PDF. Entonces, de esta manera, concluimos esta parte de publicar contenidos, documentos, dentro de una unidad de aprendizaje.